8.30 de la noche, dos horas y media, después de que supuestamente se debió haber cerrado la casilla de votación de Madrid. Hay miles de personas tratando de ejercer su voto a las 8.30 de la noche hora de Madrid, después de haber estado esperando más de 10 horas algunos todavía no han podido votar. Esta es la Embajada de México donde instaló el INE una casilla. Dígame. Bueno, vienes contenta, acabas de votar, platícame cómo te fue, qué es lo, cuánto esperaste? Esperamos unas 9 horas, yo estoy aquí desde las 11, son las 8.30, 9 horas y media. Fue largo, fue un proceso largo, porque hay habilitadas para voto presencial aquí en Europa nada más dos casillas, bueno dos casillas no, dos sedes, la de Madrid y la de París. Fue largo, fue un poco pesado, pero la gente está emocionada, la gente quiere votar, hay muchísima voluntad y eso está, la verdad está muy bien. Da gusto hacer las 9 horas de fila sabiendo que la gente viene porque quiere votar. ¿Cuántas horas crees que están esperando los que faltan de votar? La verdad no lo sé, pero por lo menos nos han dicho que los que tenemos el voto registrado, que nos registramos para votar, vamos a votar todos. Hasta las 2 y media de la mañana que cierran las casillas en México. Bueno. Entonces es lo más positivo. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de, bueno yo vivo en Barcelona, vine a votar desde Barcelona, pero en México voto en Morelos. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, ¿están ustedes en fila para votar o ya votaron? No, estamos en fila para votar, pero lamentablemente no hemos podido estar todavía en un buen nivel para, para que nos puedan dar acceso para votar. ¿Y desde qué hora están ustedes? No, no, realmente acabamos de ligar. Ah. Las 8 de la mañana y no ha podido votar. O sea, y hay que registrarse, pareciera que es de manera obligatoria, cuando eso ya es un obstáculo precisamente para la gente que queremos votar. Muy bien. ¿Usted piensa que es una lentitud planeada o... Definitivamente, yo creo que esto es plan con maña. No es posible que toda esta gente no pueda circular y ejercer su derecho, que es votar. Ya son las 6 de la tarde, la casilla debiera estar cerrando y hay miles de personas aquí afuera. Si podemos apreciar, para todos lados se ven filas y más filas interminables. Muchas gracias. Gracias a ustedes.